y gracias como siempre agradecidos de su militancia aquí desde temprano en la debajo de la mata de limoncillos bueno una reunión con un cuórum de 39 39 40 compañeros compañeras conclusión después de una amplia discusión respetuosa rural entre acuerdos y desacuerdos pero al final lo que siempre terminamos en lo que siempre ha sido una línea clarísima del peledeísmo el centralismo democrático votación que acordamos convocar convocar el comité central para el domingo 9 domingo 9 10 de la mañana casa nacional se convoca el comité central del partido de la liberación dominicana que según los estatutos de nuestro partido es el principal es quien dirige esa institución es quien manda en esta institución 30 de junio día del nacimiento del profesor juan bosch día del maestro se adelanta se adelanta el décimo congreso se suponía en principio el décimo congreso era mucho más era mucho más era unos cuantos meses más hacia adelante se adelanta el décimo congreso todavía por designar el noveno fue el noveno se le dedicó al compañero jose joaquín vidó medina entonces el 30 de junio después de la reunión con el comité central el domingo 9 que debe aportar a la comisión organizadora tres miembros tres miembros según el mandato estatutario entonces ahí aperturamos aquí en la casa nacional en los primeros días del 15 de julio una revisión estatutaria una revisión estatutaria entre todo el mes de agosto inmediatamente el mes de agosto nos vamos a la elección del nuevo comité central que será escogido en función del número establecido por el congreso en la revisión estatutaria se entiende ahora somos mil trescientos mil doscientos ochenta bueno habría que ver qué deciden qué decide la mayoría del partido de la liberación dominicana sobre la cantidad pertinente de miembros del comité central ese nuevo comité central entonces escogerá a los miembros del comité político también tomando en cuenta lo que se decida en términos de ampliación o de reducción pero es una potestad no de nosotros ni de nadie en particular en conclusión estamos hablando de todo el proceso arranque el domingo 9 de junio la comisión queda encabezada por la compañera cristina lizardo que ya de hecho dirigió encabezó la comisión de la comisión de la comisión de del noveno congreso el compañero jaime david fernández mirabal el compañero mayo van ex en su condición según los estatutos de miembro de secretario titular de la comisión de la secretaría de organización el compañero tome alberto galán en su condición de secretario titular de la secretaría de asuntos electorales el consultor jurídico del partido el secretario el titular de la secretaría de asuntos jurídicos que siempre ha estado en su condición en condición ad hoc y la compone es parte de ella el compañero johnny pujols esa es la comisión la que propone el comité político tres le tocan tres al comité político y dos de pleno derecho más jose en su calidad de secretaría de asuntos jurídicos esa comisión se va a encargar entonces el día 9 nosotros debemos completar con los tres del comité central y entonces la la termina se tienen que buscar tres compañeros de la base del partido quedó clarísimo que el presidente del partido y el secretario general no van a optar por ninguna posición durante ese congreso es decir sale el secretario general del partido y sale por motus propio el presidente de nuestro partido líder y guía danilo medina bueno mientras dura este proceso quien manda es la comisión organizadora entendieron eso no lo entendieron jose del castillo ahí está la carta ahí está la carta que es pública no absolutamente yo no soy adivino no se trató lo tratamos lo tratamos el presidente del partido y el secretario general y fue una visita prácticamente que al final se la pidió el presidente a nuestro ex candidato presidencial y en su momento el partido la en su momento el presidente del partido todavía el secretario general todavía 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 eh evaluaremos eso para ponerlo sobre la mesa cuando sea necesario este congreso adelantado que van a presentar ustedes se debe a las últimas derrotas que ha tenido el partido o o lo van a hacer por la constante eh demanda de algunos de los miembros de este partido con que renuncen algunos nosotros no estamos actuando ni por presión de nadie pero tampoco estamos dejando de actuar tenemos que admitir que también tenemos como entidad política unos tiempos y hay una realidad que se expresó ahora no nos perdamos no nos perdamos aquí hubo un cincuenta y tanto que votó prefirió la narcopolítica y a muchos a muchos cuestionados que están en expedientes pero el cuarenta y siete por ciento se abstuvo todavía hay un espacio y el partido el partido tampoco está hablando aquí de de que hay que barrer ni de que hay que renovar pura y simplemente entendemos el buen juicio la razonabilidad la que siempre se ha impuesto en el PLD independientemente de aciertos y errores nos dice que tenemos que adelantar el congreso y creo creemos que estamos haciendo lo correcto dirige todo el proceso lo dirige ya lo asume la comisión organizadora la comisión organizadora el partido queda en manos de la comisión organizadora del décimo congreso bueno se supone el secretario general el secretario general en su calidad de secretario general tiene que estar operativo porque tiene una tiene que andar de la mano tiene que andar de la mano con la comisión organizadora porque tampoco es que se queda esto se queda esto sin cabeza pero usted no oyó lo que yo dije ya se lo repito que el presidente del partido y el secretario general no van más pero tenemos que esperar dar cumplimiento a los estatutos porque eso no es cuestión de lo que quiera yo o lo que quiera Jaime David o lo que quiera usted o lo que quiera Cristina cualquiera coge para el tribunal superior electoral cualquier miembro del CC del CP que se sienta que le vulneraron esos derechos va a una instancia va a las altas cortes y entonces ¿qué pasa? entonces el PLD tiene que actuar responder a las demandas pero a nuestro paso porque hay unos estatutos que están ahí y esos nos van son los que van a estar vigentes a la hora de van a acompañar todo este proceso hasta que sean modificados señores muchas gracias compañero también como usted por esto gracias a ustedes por la cobertura gracias